Así es, revisamos algunas de las principales informaciones que se han registrado en la región durante esta mañana. Pero antes, les debemos recordar que este espacio es presentado por supermercado El Puma de Longaví, el supermercado del pueblo. Bien, ahora sí revisamos algunas de las imágenes que hemos logrado captar en distintos puntos de la región. Y partimos por Longaví porque en esta mañana se registró un accidente en el sector La Quinta Norte entre unos buses de locomoción colectiva y una camioneta donde un lesionado se mantuvo atrapado durante varios minutos, pero que fue finalmente liberado y trasladado hasta el hospital base de Linares. Además, en San Clemente, otro accidente de tránsito se registró en la ruta C-115 dejando un saldo de seis lesionados. Entre ellos, un menor, un lactante que también resultó lesionado tras esta colisión que se registró entonces en la ruta C-115 allá en San Clemente. Lesionados que fueron trasladados hasta el hospital de Talca. Además, también hubo otro accidente en la ciudad de Linares, específicamente en las calles Lautaro con Esperanza, donde dos vehículos colisionaron en esta intersección. Según las primeras informaciones, indican que uno de ellos, específicamente el que usted tiene en imágenes, no habría respetado un discopare. El que es el que aparece también en la imagen, provocando entonces la colisión entre ambos vehículos. Esta colisión dejó cuatro lesionados. Bien, son algunas de las principales informaciones que se han registrado hasta esta hora acá en la región del Maule. Se despide por el momento a Gabriel Morales. Tenga, por supuesto, muy buenas tardes.